¡Sinza! ¡Sinza! ¡Préste atención! Ahora tiene que salir por la misma puerta por la dentro y para la fábrica y cruzarla por el paso. Aquí estamos. El edificio de mando. 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 Se huele su perfume. El edificio de mando. 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 Gracias. 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 No! Kollid's in line. No! 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 ¡Arriba! Tu reina, morirás como una alimaña. Te perseguiré hasta el fin del mundo. Te encontraré. Te desoyaré. Y te descuartizaré. Te prometo que estardinaré. Y al final alimentaré al hombre con tu carne. Tome asiento, Grandujón. Y ahora limpárelos. ¿Entiendes, Simpson? Volvemos al campamento. Y abrimos la puerta del caraje. Rapamos un vehículo y rompemos las verjas. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al camión no! ¡Al camión no! ¡Cógete ese vehículo! ¡Pero esperadnos! ¡Nosotros iremos primero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abandonemos este lugar señor Vlaskovich! ¿Qué está haciendo? ¡Venga aquí! ¡Nos vamos ya! ¡No te vienes mucho tiempo! ¡No te vienes el maldito camión! ¡Nadie deja mi campamento! ¡No te vienes! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No te vienes! ¡No te vienes! ¡Ya! ¡Han cumplido su propósito! ¿Con tal de ayudar a la causa? ¡Ay, goten yo, goten yo! Oye, no irás a tocar a mi nena sin mi permiso, soldadito. Limítate a lo de las armas y a matar nazis. ¿Por qué no haces nada? ¿No te unes a la lucha? ¿Qué lucha? ¿Tu lucha? Seguiste órdenes del sistema. El maldito sistema de Estados Unidos. ¡Qué locura! Llegó la guerra y el tío Sam llamó a la puerta. Mandó a mi padre a la guerra y ya no volvió. Y la bomba cayó en nuestras grandes ciudades y el tío Sam salió huyendo. Maldita sea. Se rindió, ¿sabes? Los nazis le pidieron que se pusiera de rodillas y Sam ha encantado de ponerse a lamer culos nazis. Como si fuese la cosa más natural del mundo. Tuve que cruzar el océano para alejarme de ese lugar. Y habrían metido la cámara de gas como hicieron con todos los demás. Eso no tiene nada que ver conmigo. No luché por esa América. ¿De verdad? Cuando era pequeño y mi madre quería llevarme al cine, teníamos que pasar por la maldita entrada para gente de color. Quería una hamburguesa y una limonada, pero el cartel decía, no servimos a negros en este establecimiento. ¿Eres un patriota? Por muy patriota, rubio, matanazis de mierda que seas, sigues siendo una marioneta del sistema. Eres justo de esos a los que llamaban cuando había que linchar a alguien. No lo entiendes, ¿verdad? Antes de todo esto, antes de los alemanes, antes de la guerra, en casa, sí señor, vosotros erais los nazis. Cuidado con lo que me llamas. Violencia. El idioma del sistema. ¿Es que no lo ves? Somos todos hermanos, ¿no crees? ¡Eh, soldado! ¿Sabes tocar? Abre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En ese momento, vislumbré lo que una mente libre puede conseguir. Aquello a lo que este mundo ha vuelto la espalda. Era un viaje que nadie había recorrido. Y en ese momento, estaba a los pies de un dios. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Ayuda a Zed a encontrar las piezas que necesita. ¿Entendido? No es cierto, es solo. Mi anillo de boda ha desaparecido. ¡Qué matosa soy! Lo perdí cuando volvimos. No es muy valioso, pero es todo lo que me quedaba de él. Mi querido Sebastián. Mi querido Sebastián. Mi querido Sebastián. ... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es? Sie können das nicht verfehlen. Dort können Sie das melden. Einen schönen Tag noch. Na gut. Vielen Dank, Herr Abonnier. See you. See you. Okay. 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 No, 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 no. No, no, no. Vaya paseo por un soldador. Si vamos a robar un submarino nazi, necesito que Seth repare ese chisme de la mesa. Ayúdalo con eso. Ayúdalo con eso. Con esto me basta. Bueno, podría llevarle esta nota a Anya. Necesitará la frecuencia del transpondedor para localizarlo. Soy el maldito chico de los recados. William. ¿Tienes un momento? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Quiero esto contigo, como ahora, siempre. Así será, William. No lo dudes. Terminad ya con vuestros asuntos. ¡Vamos! Pero no hoy. Escúchame vos, Blaskovich. ¿Dónde estás? Los túneles de un carillado. Los auténticos intestinos de la ciudad. Y a mayor profundidad, las catacumbas de la río. Un vasto complejo. El sitio más seguro de toda la ciudad. El arsenal de munición central del régimen nazi. Las cosas que haríamos con esas armas. Una revuelta. Una auténtica rebelión. Esta entrada está cerrada por el agua. Es impenetrable a los de fuera. Solo hay una forma de atravesar el perímetro. Un deslizador de túnel. Los nazis los usan para el mantenimiento. Llevamos años intentando ponerlo en funcionamiento. Esta es la primera fase del plan para acceder al refugio subacuático de Seth. Usa el deslizador para encontrar una entrada al depósito de armas de las catacumbas de Berlín. Anya ha acordado seguir tu posición con el transpondedor y darte apoyo táctico. Buena suerte, Blaskovich. Estas son aguas profundas. William, ¿me oyes? Vas a tener que avanzar por los túneles de las cloacas para llegar a las catacumbas de Berlín. Intentaré guiarte por ellos. Gracias. 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 Gracias.